Pues ya estamos en octubre y el tema de Facebook y la música en videos y transmisiones en vivo sigue dando de qué hablar. En este video le daremos seguimiento a este tema, además de darte varios tips de cómo continuar transmitiendo en vivo las reuniones de tu iglesia. ¡Suscríbete al canal! En este video fuimos contactados por Facebook a través de la oficina que maneja toda su comunicación para Latinoamérica. Ellos nos comentan que realizaron una actualización de estas políticas el 11 de septiembre. Agradecí su mensaje y les comenté que ya habíamos visto ese texto que a continuación les voy a presentar. Prácticamente dice lo mismo pero de una manera más sensibilizada, realizando énfasis a la importancia de la música y cómo esta misma se ha convertido en algo tan importante durante este tiempo de pandemia. Lo que me llamó mucho la atención es este párrafo que dice Aclaración de nuestras normas para incluir música en videos. Queremos motivar la expresión musical en nuestras plataformas y al mismo tiempo garantizar el cumplimiento de los acuerdos con los titulares de derechos. Estos acuerdos ayudan a proteger a los artistas, compositores y socios que son la base de la comunidad musical y a quienes agradecemos por la sorprendente creatividad que ayudaron a fomentar en estos momentos. Y hasta ahí todo bien, están dándole su lugar a los creadores de la música. Y después dice lo siguiente Se permite la música en las historias y las interpretaciones musicales tradicionales en vivo. Por ejemplo, filmar la presentación en vivo de un artista o una banda. Hasta ahí todo va muy bien. Pero después dice esto Mientras mayor sea la cantidad de pistas grabadas de duración completa en un video, mayores serán las probabilidades de que haya limitaciones. A continuación puedes encontrar más información sobre las limitaciones, que son estas. Dice así Si recomendamos usar clips de música cortos, siempre debe haber un componente visual en el video, el audio no debe ser el objetivo principal. O sea, el audio grabado no debe ser el objetivo principal, sino debe estar acompañado en una imagen en vivo. El texto continúa explicando acerca de que estas normas serán válidas para videos en vivo y grabados y aplicarán en Facebook e Instagram. También les dejo el link a esta publicación en la descripción para que lo puedas leer después de ver este video. Bueno, el punto es que Facebook comenta que sí va a permitir los lives musicales, pero mientras mayor sea la cantidad de bloques musicales, más probabilidades va a haber de bloqueos y limitaciones. Además de que recomiendan usar clips de música cortos. Respondí a la oficina de Facebook lo siguiente Existe una latente preocupación en el nicho al cual nosotros dirigimos nuestros contenidos, y es el de las iglesias cristianas. Como sabes, ahora con la situación actual, miles de iglesias acuden a Facebook y a otras plataformas para transmitir en vivo sus reuniones de las iglesias. Estas cuentan con música interpretada en vivo y muchas veces son covers o versiones en español de bandas o artistas cristianos reconocidos. La cuestión es si las cosas cambiarán para este tipo de contenidos o seguirán de forma similar a la situación actual. Hemos visto casos de personas que sus cuentas son bloqueadas o contenidos borrados por cantar sus propias canciones que ni siquiera están registradas o están publicadas en alguna plataforma de streaming. Muchas gracias por tu valiosa ayuda. Si tuvieras algún comentario al respecto, lo agradeceríamos mucho. Son miles de iglesias de habla hispana que utilizan Facebook como plataforma principal para transmitir sus reuniones y quisiéramos que continuaran usando esta importante plataforma. A lo cual amablemente nos respondieron. Gracias por tu respuesta. Y tal como lo menciona la publicación de Facebook, esta actualización es para pistas de música que han sido previamente grabadas. Las plataformas permiten la música en las historias y las interpretaciones musicales tradicionales en vivo. Si se ha dado el caso de bloqueos, seguramente se deberá a otros motivos, por ejemplo la denuncia de alguna persona, pero tendrían que revisar dentro de la misma plataforma a qué se debe. A mi punto de vista, creo que Facebook está implementando varios cambios dentro de su plataforma para evitar precisamente tener problemas con las editoras, autores y disqueras dueñas de los derechos musicales. Muchas veces al implementar este tipo de sistemas basados en algoritmos y automatización con inteligencia artificial es difícil predecir cómo este nuevo sistema se va a comportar o reaccionar ante la interpretación de los datos de las canciones que estés transmitiendo en vivo. ¿Estén registradas o no lo estén? Ahora, les voy a dar varios tips que tienen que tomar en cuenta para evitar ser bloqueados en sus transmisiones con música en vivo y también algunas alternativas para poder transmitir tus reuniones en otras plataformas. 1. Si la banda de tu iglesia va a tocar canciones de otras bandas conocidas o desconocidas, pero las cuales su música está registrada, trata de hacer un arreglo diferente y tocarla un poco más rápida o un poco más lenta para evitar que el algoritmo reconozca la canción, aunque esto no siempre va a funcionar y puede ser que sí lo reconozca. Si estás usando secuencias, trata de añadir algunos elementos adicionales como algunos arreglos de sintetizador o pads. Eso puede ayudar un poco a evitar este tipo de problemas. 2. No utilizas música de cantantes o bandas conocidas, las cuales se encuentran publicadas en plataformas digitales. Si quieres poner música antes de comenzar tu transmisión o durante la cuenta regresiva, puedes descargar música libre de derechos o royalty free, que va a evitar que tus contenidos sean bloqueados. Realizamos ya un video acerca de varias opciones que puedes encontrar en el link de arriba o en la descripción. 3. Es muy buena oportunidad de dar a conocer la música original de tu grupo de alabanza. No tengan miedo, pueden comenzar poco a poco añadiendo sus canciones originales. Esto va a reducir el riesgo de que tus transmisiones en vivo o grabadas sean bloqueadas. Ahora, toma en cuenta lo siguiente, que si la música de tu iglesia o banda ya se encuentra en plataformas digitales, seguramente será bloqueada también. Aún no sabemos cómo vas a poder protegerte de esto en un futuro, pero seguramente van a sacar alguna solución para poder avisar antes de. Pero por el momento, de una manera sencilla, no existe. 4. Este punto puede aplicar o no para tu país, pero es importante comentarlo. Existen servicios en línea que te permiten adquirir licencias para poder ejecutar en vivo en auditorios e iglesias música de otras personas. 5. Estos servicios también añaden la posibilidad con un costo adicional de adquirir licencias para streaming o transmisiones en vivo. Si tu iglesia está en la posibilidad de adquirir estas licencias, es recomendable hacerlo, pues es lo correcto. Pero aclaro, esto tampoco va a asegurar que Facebook no vaya a bloquear tu contenido, pues no hay manera de avisar previamente a que es un contenido con el cual tú tienes licencia, sino que viene el bloqueo y después de este la oportunidad de avalar que tienes la licencia. En la descripción te voy a dejar el link a algunos de estos servicios. Y por último, el número 5. No transmitas solo por Facebook. Es importante que cuentes con otras alternativas para evitar que al ser bloqueada tu iglesia se pierda de tu transmisión en vivo. Puedes transmitir en YouTube y pues no necesitas más que registrar tu canal y transmitir desde una computadora, ya que a través de un dispositivo móvil te va a pedir tener mil personas suscritas. Otra opción muy recomendable es transmitir a un servicio de streaming de paga y publicar tu video en vivo directamente en tu sitio web. Servicios como Caster.io te permiten transmitir sin restricciones de contenido directamente a tu sitio web, además de transmitir simultáneamente a plataformas como Facebook y a YouTube con un bajo costo y al alcance de tu iglesia. Así que no está claro cómo Facebook va a aplicar estas nuevas normas. Les propongo algo. Usemos el área de comentarios de este video para que todos compartamos nuestra experiencia en las transmisiones en Facebook y así poder aprender todos juntos y así en unos días podamos crear un nuevo video a partir de sus comentarios. Bueno, pues como en todos los videos, quiero invitarte a que si aún no lo has hecho te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y le des like al video y además compartas con todos tus amigos este video que puede ser de gran ayuda para ellos. También te quiero recordar algo muy importante. Todos los martes a las 8 de la noche hora de México tenemos un live donde te ayudamos a resolver tus dudas acerca de tecnología, transmisiones en vivo y mucho más. Pues nos vemos en el próximo video. Bendiciones a todos. Gracias. Bye. Bye.